Hola, sabes, ha pasado mucho tiempo y aunque nuestras vidas han cambiado, yo te recuerdo con mucho sentimiento. De seguro yo solo vivo en tus recuerdos, pero tú aún vives de mi mente. Quizás el destino nos separó o quizás lo fue Dios. Lo único que aquí importa es la experiencia que nos llevamos. Siempre vivirás de mi mente y aunque hoy te diga adiós, seré el adiós más doloroso, pero también maravilloso, porque con tu amor, conoces lo que es hermoso. Ahora sí que estoy consciente, siente que tengo familia, mis amigos, mis motivos que son más que es suficiente, siente, para hacer lo que más quiero porque soy valiente. Eso ya lo sé, ya lo sé, más lo sé, que cuando caeré ellos ahí estarían dispuestos para que, para levantarme. Cuando estas piernas no me funcionen más, entonces salgo pa'l frente, me hice más fuerte. No quiero ser un peso para toda mi gente. Batí de repente los problemas de siempre le di con toda la fuerza de este ser viviente. Decidido a mi home run, hey. Decidido a mi home run. Decidido a mi home run, yo. Decidido a mi home run. Y lo voy a hacer por mi mamá, por mi papá, por mi hermana, por mi pana, por mis ganas, por la buena, por la mala, por la pena, por macana, por mirada, hey. Por la risa, por los llantos, por mentiras, por encantos, por estiras, por haber, por el hoy, porque sé que ahora voy, que ahora voy. Decidido a mi home run, decidido a mi home run, decidido a mi home run, decidido a mi home run. Otro sonido, evolución.